Hola que tal a todos mi nombre es Jonathan Mendoza y te doy la bienvenida una vez más al canal de Anima Studios Chile, el día de hoy te traigo un tutorial una vez más bastante breve pero no menos importante y es cómo poder mejorar el sonido de tu batería, en este caso yo te voy a mostrar una pista completa de batería cierto algo que nosotros podríamos también llamar el mix bus de la batería en donde se juntan todos los elementos de la batería y suenan, esto te va a servir para cuando tú tengas la pista completa y no necesariamente para la pista por separado, también se podría implementar, también podrías mejorar el sonido por separado pero está orientado a cuando tienen la pista completa, pues bien sin más charla aproveche de suscribirse al canal y darle like para que este contenido le sirva a más personas, ya, vamos a explicarlo entonces, lo que tengo aquí es una batería vamos a proceder a escucharla un poquito es un sonido bastante competente cierto, muy propio de un BST y nosotros necesitamos engordarlo un poquito, darle un poquito más de punch entonces la técnica que te voy a enseñar el día de hoy consiste en algo de compresión paralela no es directamente enseñarte lo que es la compresión paralela sino que es orientar un poco de compresión para darle más punch el primer paso es crear una pista ahí agregamos una pista luego le podemos asignar un nombre para que nosotros no nos perdamos cierto y sepamos dónde está en este caso le vamos a poner punch ahí está le podemos asignar un color cierto para que nos quede más ordenadito y luego hacemos un envío simple hacia la pista de punch pinchando ahí en nuestras entradas y salidas que nos convierta el mouse cierto que aparezca ese icono de plug y lo arrastramos hacia nuestra pista entonces con eso la información de sonido que está saliendo de esa pista también se va a ir a esta luego de eso cierto abrimos nuestro mixer y insertamos un compresor en este caso yo voy a ocupar un compresor que se ocupa regularmente para voces esto es sólo para demostrarte que este te puede servir cualquier compresor inserto el compresor y luego lo que buscamos nosotros es hacer que nuestra pista digamos o sea nuestra compresión paralela marque muy bien los golpes eso significa un ataque muy rápido y un release muy rápido este compresor se caracteriza por ser rápido entonces vamos a dejar en sólo esta pista para ver la acción del compresor en nuestra compresión paralela fíjate lo que ocurre ocurre como si la batería se hubiese aplastado y como que ahora pareciera que fueran más explosiones de sonido que el sonido mismo de la batería es casi una deformación por decirlo así eso es lo que nosotros necesitamos nosotros necesitamos que esa deformación se le sume al sonido original y haga que la batería suene gigantesca no me cree revisemos mire lo que ocurre ahora cuando yo ponga la pista siguiente la pista original en solo y vaya activando y desactivando el efecto ahí está desactivado nuestro efecto de compresión cierto activo el cambio es notorio lo importante de todo esto es que tú puedas definir cuánto le vas a inyectar y eso lo puedes definir a través del fader cierto de donde creaste tu pista en este caso la de punch fíjate lo que ocurre a medida que yo bajo el fader y lo vuelvo a subir voy a buscar el equilibrio cierto en la potencia que yo buscaba de la batería desmuteamos y bajo por completo y voy a empezar a inyectar de poquito puedo inyectar lo que yo quiera aquí no hay leyes la idea que usted defina la potencia que necesita y la lleve a su composición pues bien no siempre tenemos la oportunidad cierto de tener estos plugins que son de pago que en este caso son los de waves entonces te quiero también aprovechar de enseñar cómo se haría con un plugin que no es de pago en este caso son los propios que trae reaper para ello vamos a necesitar el rea comp es el compresor nativo de la suite de reaper vamos a desactivar el cla3a y vamos a dejar sonando solo el compresor de reaper y luego de eso para no complicarnos tanto vamos a elegir un preset en este caso dice dead metal kick seleccionamos el preset y echamos a andar nuestra grabación y nuevamente decidimos cuánto vamos a inyectar ¿te fijas? no es casualidad que yo haya decidido dejar el dead metal kick vamos a escucharlo en solo para que tú identifiques qué es lo que hace ¿te fijas que genera esa misma explosión y esa misma deformación del sonido original? eso es lo que a nosotros nos ayuda a darle el punch y la presencia que necesitábamos cierto agregar y ese es el origen de este tutorial pues bien señores los dejo entonces con este increíble truco que les va a servir mucho y los va a sacar de varios apuros no es difícil de hacer y basta cierto conseguir paso a paso lo que yo le acabo de explicar que les vaya muy bien suscríbase al canal cierto denle like y esté atento a los live que hacemos cierto de mezcla y masterización en vivo nos vemos los dejo con la canción o sea con la pista batería perdón estén bien chao chao chau chau